Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contra Cara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, gracias. Gracias, de la misma manera a los que colaboran con TLB1. Llevamos 12 años en el aire, ininterrumpidos, con censura, con golpes, con todo, pero estamos aquí, firmes, firmes y dignos. Así que agradecemos a todos los que colaboran con TLB1. Siempre ponemos el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, que es Reina y Señora, Emperatriz y América. Le pedimos, nos guíen, nos iluminen en el camino del bien, la verdad y la belleza. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito de la violencia que hay a nivel, llamémoslo, policíaco, gubernamental, Ciudad de Buenos Aires, en fin. Ustedes saben que se llevó a cabo una marcha todos los miércoles o al menos antes de la sanción o el veto de la ley de los jubilados, porque el Congreso, obviamente, el gobierno no vetara la ley que daba el aumento a jubilados. Obviamente se concentraba todos los miércoles y cada vez, obviamente, las manifestaciones, a pesar de que hay gente jubilada, también hay gente joven, grupos políticos, sin lugar a dudas, que adhieren también, ¿no? No todos los viejos pueden ir a manifestarse, no todos necesitan la, obviamente, colaboración de gente también que participe. Pero esta cuestión se ha desmedido en la forma en la cual la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y Nación, ¿cierto?, y Policía Federal, cómo accionan frente a reacciones que realmente no tienen ninguna trascendencia importante. Pero me gustaría, antes de ir de lleno al tema, porque también fui damnificado filmando para TV1, recibí impactos de bala, de goma, obviamente. No sé cómo funcionan estos, pero realmente fueron cinco impactos en las piernas que me quemaron, me dejaron marcas, me rompieron un pantalón. Obviamente, esto tenía tanto poder como para romper un pantalón, traspasarlo y dejar una buena marca. Creo que mucha gente lo ha vivido. Más allá de los gases que se plantearon también en diferentes programas de medios importantes o grandes, donde se planteaba que se gaseó a una niña. Bueno, también se les tiraba a los viejos. Acá no hay ningún límite. Pero, señor director, pongamos por lo menos en clima cómo fue este tema. ¡José prevention, agencia, en situación de las vacunas que llegaron a varias horas! ¡Sol Mechanismo! ¡Sol Mechanismo! ¡Sol elements! Llegamos a la diversidad, jol aguas de todos nuestros desperdicios. ¡Suscríbete! Javier Milei, un degenerado moral, un insano, como lo hemos denunciado frente a la justicia civil, que no ha respondido porque en la Argentina no hay poder judicial. Es uno de los grandes dramas que parece la nación argentina. Carecemos de poder judicial. Y tenemos esta policía mercenaria. Fíjense en los gastos. En gas pimienta, escopetas, uniformes, etcétera, etcétera, desplazamientos, vehículos, combustible, y tantas cosas para reprimir a quienes están los jubilados. Ahora, dice que no hay plata y para eso hay plata, para reprimir al pueblo un individuo que dijo, antes de asumir, que el ajuste lo iba a pagar la casta. ¡Suscríbete! 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 que sufre un golpe un impacto, especialmente periodistas que vos te identificás como tal y reciben un golpe automáticamente, ustedes saben que el periodismo se transforma en la nena mimada del sistema y entonces nadie lo puede tocar, son intocables pero bueno, cuando hay otros medios que no son los medios hegemónicos obviamente no importa nada vamos a tocar un poquito de esto de la desmedida o como se procede en estos temas con nuestro querido amigo Raúl Padrón que es legislador mandato cumplido y fue obviamente subsecretario de Relaciones Institucionales de la Cámara de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires gracias por estar gracias a vos, de la legislatura portena gracias a vos por la invitación te decía venimos de esto, obviamente nuestra línea nunca se queja, porque no somos no somos quejones pero fuimos a reivindicar una cuestión básica existencial de nuestra comunidad que son las generaciones de los más antiguos de los que nos precedieron en el camino de la vida que de alguna manera también lo integramos nosotros estamos jubilados por eso fuimos también yo como periodista pero jubilado y además deseo aclarar por alguna gente que es un poco obtusa en el análisis de la cuestión que reivindicar a nuestros abuelos legítimamente como corresponde porque esto es una aberración lo que ha hecho el gobierno de todo punto de vista de ninguna manera es patrimonio de ninguna ideología y que cuando estamos ahí presente vamos objetivamente a cumplir con ese cometido y no hacer un debate ideológico o sea, esto no es patrimonio ni de la izquierda ni del centro ni de la derecha de ningún pensamiento en particular es una concepción moral de dignidad existencial que debemos reivindicar permanentemente sobre todo los que tenemos compromiso en la lucha cívica Raúl obviamente el gobierno vetó el aumento que dio el Congreso a los diputados a los jubilados cuando mi ley perdón que te interrumpa cuando mi ley era candidato objetaba este tipo de vetos ¿me explico? vale decir que esto de todo punto de vista es violatorio digamos de la libertad de la libertad legislativa si bien hay mecanismos que lo permiten institucionales pero al fin y al cabo demuestra que el defensor de la libertad tiene muy poco y que el liberalismo no es sinónimo de libertad yo creo que esto es la libertad retrocede y después en la manifestación en el hecho fáctico de presentarse y decir no estoy de acuerdo manifestarse pacíficamente que te contesta con esta represión manejada por la etílica la esposa del agente del Mossad Guillermo Yanko Patricia Bullrich de Yanco que bueno evidentemente ha reprimido de una forma infame porque han aparecido hasta niños que les arrojan gas pimienta una policía realmente desnaturalizada porque los montoneros de los que formó parte Patricia Bullrich alguna vez fueron responsables de importantes explosivos y masacres en el campo del ámbito de la institución policial que parecen no tener memoria los integrantes actuales de la misma como una reflexión tiro esto entonces las contradicciones que se producen en este marco son realmente graves y reprimir de esa manera en nombre de la libertad es un elemento que la comunidad debe tener presente en su conciencia colectiva para cuando llegue el momento electoral no más allá de que es toda una farsa ya lo hemos dicho que aquí no hay democracia que esto es plutocracia sino no estarían estos monigotes en el poder que son serviles alcahuetes rastreros felpudos comodines del poder financiero internacional y que tienen nombre y apellido en el campo nativo y lo hemos dicho en la plaza también y en la en la cámara de diputados en la puerta del parlamento que no es parlamento tampoco porque quien eligió esos personajes la gente ni los conoce no son producto del clamor popular acá no hay sistema electoral digno y institucionalmente es toda una aberración y un manejo discrecional de los grandes capitales y reitero una vez más que esos candidatos ejecutivos y legislativos son impuestos por el sistema comunicacional que los encumbra o los degrada según sus conveniencias porque el sistema comunicacional no es una sociedad filantrópica está financiada por los mismos que tiene la Argentina sometida y que son los serviles que recién apuntábamos del poder financiero mundial totalmente bueno pero la realidad es bien lo planteaste al principio un gobierno que se supone liberal es más anarcoliberal o sea más extremo todavía de lo que es el libertinaje o el liberalismo se supone que debería escuchar las otras expresiones lo que demuestra que el liberalismo en general es tan dictatorial y censurador o más que cualquier otra expresión por eso te decía la libertad retrocede con esta gente totalmente vos fíjate que además están en contradicción con el como lo viendo el golpe de estado 55 hoy es 16 no es cierto de septiembre se cumple el aniversario si 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 el golpe de estado del 55 el golpe de estado Perón y no eran nene de pecho los que vinieron a voltear a general Perón directamente bombardearon la plaza generaron muertos masacres fueron echaron gente no es cierto acomodaron la de ellos es decir han sido tan extremos o más de los que lo acusan a Perón de ser después la persecución la prohibición de los distintos segmentos ideológicos que no eran afines a sus conveniencias económicas y financieras porque realmente los economicistas y los materialistas son ellos que dieron lugar a las ideologías posteriores que se manifestaron desde distintos marcos bueno vos sabés que el marxismo originalmente tenía dos corrientes bien definidas la libertaria y la autoritaria la libertaria era muy afina al anarquismo el anarquismo o sea la abolición del estado después está la otra que es la que dice que el proceso de dictadura del proletariado y todo ese cuento que elaboraron políticos ideólogos posteriores a Marx pero primigeniamente es lo otro y te decía que el fundador del anarcocapitalismo libertario Murray Newton Rothbard objeta muchos de estos procedimientos e inclusive se opone al genocidio de Palestina que Milley ha adherido por eso no me llama la atención que esté con el genocidio de los ancianos argentinos porque han restringido no solo los salarios para dibujar el PBI porque hay un 35% en ese PBI que se lo roban a los abuelos a nuestros abuelos a los que hicieron la sociedad y fíjate vos que lamentablemente ascriben en el campo internacional a lo mismo porque están con el genocidio de Palestina 50.000 muertos en 9 meses de niños y mujeres en una limpieza étnica para que no haya crecimiento vegetativo personas que lo hacen bajo la vocación de que son el pueblo elegido de Dios y que esa es la tierra prometida en fin quiero decir un tipo realmente que dice defender la libertad la propiedad y la vida y reitero en el campo internacional reivindica a los transgresores concretos específicos de esos valores la libertad la propiedad y la vida porque son expansionistas también o sea en el 48 les dieron el 51% del territorio y están ocupando el 90 y pico con una matanza una masacre un genocidio inusual podríamos decir en la historia de la humanidad en virtud de los fundamentos que se recuestan afirmo esto de manera tal de que no me sorprende esto de mi ley aquí ahora claro la etílica esta señora que no pudo pasar el test de alcoolemia es ministro de seguridad entonces vivimos una república surrealista vos planteabas muy bien o por lo menos hablaban fuera de cámara en otra época no existía la represión que existe ahora no existía la represión que existe no 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 era distinto era distinto porque hoy hay una represión organizada y estructural digamos uno llega allá y está toda la policía desplegada aparte el gasto que significa eso para el Estado un gas pimienta está más o menos en el tubo de gas pimienta 250 mil pesos y esté una jubilación mínima y después en los gastos en transporte las horas extras de todos esos personajes que están ahí una policía ociosa porque el crecimiento del narcotráfico tiene que ver mucho como yo lo digo en uno de los de los cortos que han salido en los noticieros tiene mucho que ver con la complacencia y el encubrimiento y la complicidad de la policía con el narcotráfico no hay dealer que no esté vinculado a alguna comisaría yo he hecho denuncias con respecto a esto con un silencio absoluto de la justicia otro de los poderes que no existe entonces estamos viendo una factoría bananera realmente porque esto no es ni colonia ahora hace falta de que el pueblo tome conciencia y se comprometa que asista masivamente porque yo me veo que están todos desde su casa preguntando cómo salió la movida y esto no es así el clamor popular es lo único que puede dar vuelta a estas situaciones y obviamente tiene que haberlo y si el grado de violencia escala obviamente van a obligar a un grado de violencia de reacción mucho mayor no es cierto esto no es que uno lo puede disipar acción produce reacción es una ley física y violencia produce más violencia no es cierto así siempre fue vamos a un pequeño corte volvemos enseguida me gustaría no es cierto en este esquema cómo cómo se afronta yo ya lo pasé ya me dieron estos balazos que realmente duelen y duelen mucho duró todo el resto del día casi con fiebre después después se pasó al día siguiente pero bueno no dejaba de lamentar en ese hecho y que muchos me habían dicho che tenés que decir algo tenés que decir algo bueno acá lo estoy diciendo corrí en las redes algunas fotos que le mandé a unos pocos simplemente como un testimonio y bueno eso empezó a girar así que bueno eso estamos hablando de lo desmedido vamos a un pequeño corte y ahora te hago otra resulta vamos a un corte y volvemos enseguida con Raúl Padrón violencia TV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida el lienzo prohibido el revés del derecho combates por nuestra historia disenso historias de Malvinas entre otros que podrán encontrar en este enlace Agradecemos su aprovechamiento y difusión bienvenidos a CEPA centro de estudios del pensamiento americano nuevo sitio web de cursos de formación en política filosofía historia literatura geopolítica religión psicología y más cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la decir siempre la verdad primero tiene un precio dependemos de tu ayuda TLB1 toda la verdad primero bueno estamos de vuelta en el segundo bloque con Raúl Padrón Raúl obviamente ayer fue la presentación del del presidente en la Cámara de Diputados o por lo menos en el Congreso la ley de presupuestos que no teníamos ley de presupuestos desde el año pasado otra de las ficciones del Estado pseudo democrático suele ocurrir con todos los gobiernos y no justifico a mi ley que es parte de la misma ruina si no no estaría ahí sin duda ahora en esa presentación hablo primero presentar un presupuesto de decir tanto va a ir a tal lado por qué qué es lo que se se aumenta o se decrece es decir hay toda una explicación ingresos y egresos claro pero por lo menos y programación de los mismos ingresos y egresos pero también saber cuánto va a tal lado acá no hubo ningún tipo de información de nada acá lo único que se abrió fue números que estos todos desconectados entre sí él acomoda los números según sus conveniencias o sea aquí la realidad es que ningún número es favorable al gobierno ningún número vos fijate el decrecimiento de la industria manufacturera el crecimiento de la industria en general el crecimiento de la construcción el decrecimiento de la construcción decrecimiento ha bajado varios puntos el tema del decrecimiento del PBI casi cuatro puntos el país más bajo de América es una cosa terrible el turismo 44.5 la recesión y todo ese dibujo del superávit fiscal que es falso porque está fundado en la restricción de los genuinos recursos que le corresponden a distintos sectores de la sociedad el aumento de los salarios el tema de los jubilados y pensionados cuando él dijo que el ajuste esto hay que insistir lo iba a hacer con la casta la casta está en la casa de gobierno lo peor de la casta porque la casta kirchnerista comparada con esta son ladrones de gallinas rateros acá tenemos a Elstein Midlin el señor Wartain el veterinario que está de embajador en Estados Unidos y quiere ser canciller el veterinario que quiere ser canciller nos tienen acostumbrados a esto porque Felipe era ingeniero agrónomo y era canciller quiero decir vivimos una aberración permanente es la consecución de distintos proyectos en sus diversos matices porque todos estos los que se fueron y estos que vinieron son exactamente lo mismo con la diferencia que tienen matices nada más internas entre ellos mismos y vos ves que muchos de ellos estuvieron un día de un lado y otro día del otro lado como Macri o la misma Patricia Burri o la señora Carrió o el señor Lustó van y vienen según sus conveniencias y sus apetencias subjetivas esto es así de simple por eso que la gente cuando llega el momento de tomar alguna decisión cívica tiene que actuar de otra manera y con reflexión no me parece a mí porque no emocionalmente ni manejada por los medios de comunicación masiva todo lo que imponga el sistema comunicacional masivo oficial está en contra del pueblo y del país de la nación argentina y fíjate vos lo que te ocurrió a vos si le hubiera pasado a Manuel Adorno hubiera sido tapa de los diarios había indemnización y estaría como un líder de la comunicación pública y la libertad por el mundo dando vueltas sin embargo a vos nadie te pidió disculpas de estos miserables que de una forma cobarde te hirieron de esa manera la pierna así que vos un tipo fuerte y sano porque un diabético eso puede terminar en el cementerio con 5 heridas de bala de goma en una pierna aparte no sos un niño tampoco tampoco ahora si te pegan un ojo Raúl en este aspecto yo lo veía a mi ley en su presentación presupuestaria que no estaba obviamente el kirchnerismo esas chicanas y cosas que van que bueno no desmerece en criticar el kirchnerismo lo criticamos todos y de todos esos sectores pero lo curioso es que decía ustedes no trajeron a esto los negocios y después mostraba a toda la parte llamémosla de los ministros y los que integran el poder ejecutivo y son todos los mismos tipos que venían de gobiernos anteriores incluyéndolo a él que era empleado de Scioli por supuesto y de Brunequian bueno Brunequian era privado pero Scioli bueno no pero siempre vinculado a la obra pública y los negocios de la obra pública de eso es más importante que ser diputado y deciden más cosas que cualquier senador y fíjate el número uno Guillermo Franco al que conozco perfectamente porque fui ocho años compañero en la legislatura porteña de Guillermo Franco que era del partido federal de Manrique después renovó por el alfonsinismo y después durante el gobierno de Néstor y de Cristina fue presidente del BAPRO del Banco Provincia con Scioli y después fue director por Cristina durante el gobierno de Alberto Fernández pero usted siempre vive en empleado bueno no pero quiero decir fue funcionario del kirchnerismo Guillermo Franco entonces me parece que denostar algo de lo que formaron parte tendrían que hacer la mea culpa y en el mejor de los casos hice a su casa a observar cuáles son las nuevas propuestas pero ellos condenan algo de lo que fueron artícipes artífices perdón hipertícipes y me parece que es grave porque se aprovechan de la desinformación de la gente como el caso de Lavagna por ejemplo de Marco Lavagna en el INDEC en su momento o el otro Daniel Scioli bueno ni hablar ese es un paradigma del fraude del caradurismo de la estafa pública porque nunca fue campeón mundial de ningún deporte se inventó un deporte para él hizo campaña con Karina Rabolini como primera dama cuando ya estaba divorciado que de alguna manera es una afrenta casi un delito contra la fe pública un engaño un tipo que fue providelista que fue alfonsinista que fue menemista que fue vicepresidente de Kirchner yo no veo ningún kirchnerista que haga mea culpa que fue el candidato en el 2015 de Cristina para presidente de la nación es inmiserable y de parte ya que te hablaba de farsa un falso licenciado tiene denuncias penales por los propios alumnos de la UADE que fueron testigos oculares presenciales auditivos del lugar de que nunca fue a acusar ninguna materia un caradura fue dos o tres veces y le dieron el título entonces un tipo un fraude que camina y ahora está de secretario de estado de turismo como en algún momento estuvo como secretario de estado de turismo de Adolfo Rodríguez esos ocho días que lo designan de acuerdo perfectamente o sea un sinvergüenza que vive del estado y estos que decían que estaban en contra de los que vivían del estado esto es un fraude mayúsculo superlativo que nos resiste el más mínimo análisis la verdad es esa y los hechos están a la vista porque lo que decimos no son injurias ni calumnias ni presunciones ni elaboraciones subjetivas propias nuestras de un sector ideológico no estos son son hechos de la realidad esto que hace porque yo hablo con mucha gente y dice bueno hay que darle tiempo bueno hay que esperar porque viste pero esperar que sigan cayendo los números estamos en un tobogán yo pregunto hasta que punto ese flagelo kirchnerista puede desembocar en darle tanto tiempo a un tipo que cumple igual o peores medidas o una continuidad de demolición del estado como lo hablaba Carlos Saga en el último programa que hicimos realmente recomendable donde han demolido todo demolieron la cultura la educación demolieron la salud la construcción el empleo pero escúchame Juan Manuel si ellos son bestias brutas selváticas que cultura le vamos a pedir al señor Milley que tiene un lenguaje de 60 palabras 50 palabras digamos 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 estamos no somos es una cosa un tipo deplorable realmente yo creo que la sociedad argentina debe tomar conciencia vale decir la sociedad argentina no votó a Milley la sociedad argentina evitó de que Massa fuera presidente de la nación y lo único positivo de esto que se sacaron la careta que pusieron blanco sobre negro porque los que se fueron eran lo mismo y como decimos siempre te engañaban como te ponían la marcha peronista de fondo el escudo la cara de Perón y la gilada aplaudía ahora se terminó este cuento y quedó una evidencia de quienes son todos desde Néstor Kirchner históricamente Alberto Fernández Cretina Daniel Scioli y toda esta cría de sinvergüenza y el último proyecto de esta historia que es el proyecto del señor Hermonequian primigeniamente que tuvo dos etapas Facundo Manes y concluyó que no le dio resultado concluyó con este personaje Javier Milei lamentablemente es así dolorosamente diría bueno la gente le da tiempo todavía cree tener confianza igual en las encuestas se está cayendo a todos lados inclusive la juventud porque está viendo que no tiene futuro la destrucción de las pymes las empresas el RIGI que es traer a todos estos grandes conglomerados que solamente depredan pasan y depredan todo sin dejar absolutamente nada fuera de fuente de empleo y nada más ¿no es cierto? Bolivia Chile son mucho más dignos cualquier país del mundo esto es un bochorno ya realmente en manos de un degenerado moral creo que no existe otra calificación un tipo que dice que habla con el perro muerto y que el perro le contesta un tipo que reivindica la venta de órganos un individuo que dice que es correcta bueno apareció un diputado de su bloque tratando de institucionalizar la venta de niños una persona como su acompañante que estuvo litigando en algún momento por conveniencias subjetivas José Luis Esper que dice que después del segundo hijo la asignación universal por hijo es inconveniente porque ese niño va a ser degenerado ladrón o delincuente ¿cuál es el ente calificador que tiene moral este individuo para hacer esa imputación? realmente grave todo esto entonces me parece a mí que llegó el momento de decir basta ¿qué pasa? la sociedad ¿puedo decir que está dormida? ¿está anestesiada? ¿qué es lo que hace que acepta tanta cosa? la sociedad es víctima de la dicotomía que existe entre lo que se fue y esto que vino que es más o menos lo mismo entonces como no ve nada no ve nada ninguna propuesta la sociedad actual sigue individuos sigue líderes no sigue estructuras partidarias y los que promocionan o degradan como te decía son el sistema comunicacional que es parte de la ruina porque está financiada por los mismos intereses financieros y económicos lo que decíamos hace un rato de manera tal de que la sociedad no tener figuras digamos paradigmáticas que no hay líderes en la Argentina porque tampoco hay políticos son todos operadores todos responden al ensobramiento de un lado o del otro y todos están dentro del mismo universo insisto es una realidad muy simple de comprender entonces frente a eso la sociedad da la espalda por eso que en la última elección y esto sirve para aclarar realmente cuál fue el índice electoral de Javier Milay que no es el 66% en la última elección el 33% de los inscriptos habilitados para votar en el padrón no fueron a votar anularon el voto o votaron el blanco más claro imposible estás hablando de una tercera parte un tercio un tercio tremendo Raúl con relación a obviamente bueno la gente más allá de todo vos decís sigue un líder ya no hay política hoy en día son todos operadores la CGT desapareció también se transformó también en tipos de servicios porque en realidad camioneros tampoco hay dirigentes obreros son todos empresarios me explico entonces el trabajador siente que es entregado en la paritaria por el que dice representarlo como dirigente obrero es una estructura también mafiosa muchas de las veces que analizamos esta cuestión y que conste que el sistema en que se recuesta todo esto el sistema financiero de los gremios no fue concedido por el peronismo fue concedido por Onganier y Manrique durante gobiernos antiperonistas ¿no es cierto? para destruir a Perón casualmente de la mano de Augusto Timoteo Bandor si hacemos un poco de historia increíble sí 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 Raúl para ir cerrando bueno ¿qué perspectivas le ves a este gobierno? no realmente no porque este se termina otro no va a tener tiempo otro hay que darle tiempo es decir ¿en qué dicotomía estamos acá para una sociedad que va en vías de extinción? mira yo creo que tiempo estamos en un círculo vicioso realmente esto es como cuando éramos chicos te acordás el cuento de la buena pipa no termina nunca ahora el tema es que la sociedad tome conciencia y participe no hay otro camino lamentablemente la sociedad debe tomar todos estos hechos creo que de alguna manera están golpeando a la comunidad yo creo que las nuevas generaciones argentinas sin fanatismo sin vocación partidocrática comprometida por conveniencias particulares y subjetivas está de alguna manera viendo más la realidad y tomando conciencia de dónde viene la ruina mundialista que también afecta a la Argentina porque no es un fenómeno local esto es un fenómeno geopolítico entonces me parece que en este sentido estamos progresando y que se ha puesto blanco sobre negro sabemos quiénes son los enemigos de la Argentina recién hablábamos de Huertain hablamos de Midlin hablamos de Galperín hablamos de Velocopit hablamos de Remmer yo le pido a la audiencia que vaya y averigüe las causas penales de todos estos personajes y ni hablar de Elstein que me he aburrido pero lo peor que puede haber es decir que el rey está desnudo cuando uno dice todo esto automáticamente viene un boomerang como que estás atacando un sector específico y ese sector específico tiene sus derechos y entonces estás vulnerando o fomentando o alentando el antisemitismo coincide si hoy dijéramos por ejemplo que la seguridad está en manos de Wolf Waldo Wolf y Diego Kravitz Kravitz jefe de policía y Yanko con Bullrich pero permitieron perdóname permitieron a esos muchachos hijo uno de Saban Cohen de la comunidad judía de Buenos Aires ir a avaliar con aire comprimido a gente que estaba pernoctando en la vía pública en carácter de indigente y duraron horas detenidos y fueron defendidos por Alejandro Roitman el abogado de la de la DAIA y el vicepresidente de la DAIA dijo que cualquier persona mayor de cuatro años en Palestina estaba bien muerta entonces me parece que hablar de antisemitismo desde esa perspectiva y además ¿qué es el antisemitismo? ¿qué es el antisemitismo? porque una raza no es la raza semita no existe en antropología en etnografía la raza semita no existe es una expresión bíblica que proviene de una fábula que vos podés aceptar o no que está incursa en el libro del Génesis de la Torá del Antiguo Testamento los hijos de Sem además los hijos de Sem también según ellos según esa tradición y esa fábula son los Ismaeríes que son casualmente los que están masacrando en Palestina ahora esos son Ismaeríes en serio porque son descendientes protonativos del lugar y resulta que los actuales que están masacrando a los Ismaeríes que serían semitas desde esa perspectiva son házaros que adoptaron esa religión que dice eso en el siglo VIII porque son europeos no son provenientes biológicos nativos de la tierra de Canaán eso es un tema vamos a tocarlo creo que lo hemos tocado anteriormente pero sería bueno recalcarlo simplemente era para decir que bueno si un sector está dominado por determinadas características como es el caso de Wolf Kravitz y Janko Ulrich yo creo que la discriminación la hacen ellos cuando le pegan a un viejo pero tienen el poder de la justicia tienen el poder de la represión en fin y vemos como se actúa en otros países obviamente aquí van a actuar igual porque su tendencia es y aparte están avalando perfectamente pero tendrán muchos poderes en la justicia en las instituciones en el poder judicial como decías vos y desde el punto de vista fáctico en la policía y que se yo pero no lo tienen en la conciencia colectiva de la comunidad que los tiene bien sindicados o sea la verdad triunfa finalmente y es incontrastable y acá hay hechos de perobrucio como esto que te ocurrió a vos por ejemplo esa conspiración del silencio que ignoró absolutamente el daño que te propinaron mirá si te hubieran pegado en un ojo en la garganta o te matan y ahora ¿dónde está la prensa libre y la prensa que dice defender los derechos humanos la libertad y tantos principios y a la araca declarativa ¿dónde está? eso no pasa eso no está Raúl Padre yo te agradezco mucho gracias a vos muy amado nos vemos prontito tenemos muchos temas para tocar con mucho gusto gracias a todos ustedes gracias por acompañarnos obviamente bueno soy damnificado como decimos herido en batalla en combate dando buen combate al menos para TV1 pero bueno eso estamos percibiendo el grado de violencia obviamente que está gestando el propio gobierno en estructurar que no haya violencia genera mayor violencia obviamente la violencia no tiene que ser solamente por lo desmedido de la policía la prefectura o la gendarmería manejada por ¿no es cierto? por el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires sino la violencia que genera políticas de estado que coartan la posibilidad de una supervivencia digna en gente mayor de 65 años jubilados ¿no es cierto? es tremendo eso y que no tengan un portavoz que los defienda y que la cámara de diputados mire para otro lado ¿no? y los senadores miren para otro lado y el gobierno aplique sus tendencias criticando o atacando a los viejos cuando en realidad el pueblo está pagando un pato que toda la clase política desde hace 50 años 40 y tantos años viene ejecutando en estafar al pueblo argentino a la nación y a todo lo que es nuestra historia entonces dejémonos de joder esto 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 no va solo contra la gente y este gobierno no toca ni va a tocar sino que algún día seremos nosotros los que tendremos que como decía el general Perón ¿no? o con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes esa es la realidad que puede marcar un cambio real de la actitud popular frente a la conducción de un país que va en desmedro de su propio pueblo y de sus propios intereses así que bueno hay que exportar muchachos queda poco tiempo nos encontramos en nuestra entrega de Contra Caras aquí por Telev1 toda la verdad primero gracias